¿Quién está enamorado? Mi finden y amor, ha tocado mi puerta O daré la nación, a mi vida te llenará Mi mente, te caeré de campanas Ser que lo que te he admitido con ganas En mi corazón Desmitido con ganas En mi corazón Tu sonrisa transparente Te ha robado los mentiros Lo que siento hoy contigo Al desnudo me ha vivido Siento que viva entre dudas Canto no Siento que vuela Siento que viva entre dudas A mi vida de venza Y le digué ya en el campano Y te he desmetido con ganas En el corazón Te he desmetido con ganas En el corazón Tu sonrisa transparente Te ha robado los sentidos Lo que siento hoy contigo Al desnudo me ha vivido Siento que viva entre dudas Y el dolor Siento que vuela Porque tú me correspondes Y el dolor Siento que viva entre dudas Siento que viva entre dudas Y el dolor ¡Bienvenido! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!